¿Y cómo están afectando las altas temperaturas y las heladas el abastecimiento de alimentos? En Corabastos, la principal central mayorista del país, ya se registran incrementos de precios y alimentos que llegan en mal estado. Frente a las bodegas de Corabastos en Bogotá se ven por estos días enormes arrumes de hortalizas que ya no sirven para el consumo humano. La razón, producto de las bajas temperaturas y las heladas que están afectando los cultivos en el país. Los alimentos están llegando totalmente deteriorados. Este es producto de las heladas, como pueden ver está quemada, entonces nos toca pelarla y mucho pelarla, entonces eso baja el peso y la calidad de la comida. Entonces esas cosas hacen que incremente el precio. Ante el fenómeno del niño que golpea al país, empleados de algunas de las bodegas de Abastos han tenido que reclasificar los productos para rescatar algo y así poder venderle al público y a los propietarios de los supermercados y tiendas de barrio. La situación obligó a incrementar los precios. Ha variado el precio entre la espinaca, la selga, el apio, la lechuga batavia. Ha sido que ha subido mucho. ¿Por qué? ¿Por qué sube, digamos? Digamos porque está hielando mucho en la sabana, entonces debido a eso llegan los productos quemados. Y los tomates cherry están en este momento valiendo por lo que se han dañado los cultivos. Allá le ha caído mucha plaga a los cultivos en este momento, pero están valiendo los cherry. Y la ovalidad también está valiendo por eso, porque se han dañado los cultivos. Y las heladas se han dañado las habichuelinas. Los alimentos de la canasta familiar que han aumentado de precios son La libra de alcachofa subió 500 pesos. De arveja verde quedó a 3 mil. La cebolla cabezona blanca quedó en 900 la libra. La cebolla cabezona roja a 1,100. El frijol andino a 2,900. Y el frijol bolo a 2,700, entre otros. La posibilidad de Corabastos es conseguir todos los productos de los 32 departamentos de Colombia. Entonces acá van a tener siempre la posibilidad de conseguir un producto sustituto. En la principal plaza de mercado del país no quieren repetir esta imagen, la de arrumes de alimentos en mal estado. Solo confían en que el fenómeno del niño termine lo más pronto posible para volver a la normalidad.